Pues sí, aunque os pueda parecer mentira, según un conocido youtuber que se dedica a hacer reseñas, esto es así. La famosa saga de RPGs Final Fantasy no es una saga de RPGs por turno, porque según esta persona, si en un juego de la saga Final Fantasy y estando en combate te llega tu turno, y no te decides, el resto de enemigos se saltan tu turno y te atacan, y lo compara con los turnos en una charcutería, que también os digo que es un poquito raro comparar jugarse un Final Fantasy con ir a comprar. ¿En este vídeo pensáis que voy a estar criticando a esta persona? Bueno, pues ya sabéis que ese no es mi estilo. A mí lo que me importa es la idea que propone y las formas con la que lo hace. Y por supuesto, si alguien le conoce y tiene la idea de poner su nombre en los comentarios, que sepa que el comentario será eliminado. No quiero hacer publicidad a este tipo de personas, aunque la publicidad fuera mínima. Es más, voy a explicar rapidísimamente por qué esta idea está equivocada, porque doy por entendido que todo el mundo sabéis que Final Fantasy sí que es una saga de RPG por turnos. Al menos del 1 al 13 y sin contar spin-offs como Crisis Core y subsagas. Y ya os digo yo que esta persona no se refería a nada de esto, se refería a las entregas principales. No es que lo haya especificado, pero sí que lo da a entender en el vídeo. Lo que pasa aquí es que la mayoría de videojuegos de la saga Final Fantasy utiliza un subtipo o subgénero de sistema de combate llamado BTA, Batalla de Tiempo Activo. Os voy a explicar exactamente cómo funciona con el sistema de RPG por turnos que estoy desarrollando y que por ahora es calcado al del Final Fantasy VII original. Como veis, cada personaje espera su turno, el cual llegará cuando la barra se rellene. Una vez se rellena, es el turno de ese personaje. Si no eliges nada, llegará el turno del enemigo y realizará su acción sin esperarte. ¿Estos son turnos? Pues efectivamente, sí, nadie puede atacar hasta que no le llegue su turno. Eso sí, si tardas mucho en seleccionar tu acción, los enemigos te van a poder atacar, porque su turno ya ha llegado y tú no te has decidido. Y por eso en concreto, son turnos activos. Es decir, puedes mover ficha cuando llegue tu turno, aunque sea el turno de otra persona. Si llega el tuyo, mueves ficha. Pero no podrás hacer nada si tu turno no ha llegado. Que esto no es más que una pequeña variación que hace que los combates sean algo más dinámicos y el jugador tenga que estar más atento a los tiempos. Yo supongo que todo esto lo tenéis todos clarísimo. Y es que no hay nada más, esto es todo. Y una vez explicado esto, vamos a lo que a mí realmente me interesa. ¿En serio los usuarios de redes sociales tales como TikTok, YouTube, Instagram y otros muchos ejemplos, ¿estáis de acuerdo con todo esto? ¿No os cansa un poco que todo el contenido de redes sociales se haya vuelto un poco, voy a decir, la burrada más grande? A ver si con un poco de suerte, alguno de los vídeos que hago diciendo burradas se me hace viral. Al menos me alegra saber que en el caso de YouTube este vídeo no ha llegado a nada. Bueno, a algo sí, pero a muy poco. Y me alegro mucho, porque la verdad es que esto cae en manos de jóvenes que se creen muy graciosos, se lo van repitiendo a todo el mundo, van de aquí para allá diciendo Ah, sí, es que Final Fantasy no es un RPG por turnos, no juego un Final Fantasy en mi vida, pero no es un RPG por turnos. ¿Vale? Van por ahí así de ese palo, pidiéndole explicaciones a todo el mundo. Y la verdad es que esto al final puede ir calando en la mente de la gente. Parece una tontería, pero pasa. Se dice tanto de estas tonterías buscando la viralidad, que si me dedicara a encontrar todas estas frases y exponerlas, tendría contenido infinito. Una pena, la verdad, que no quiera centrarme en estas cosas, porque al final lo que yo busco aquí es quitarle publicidad a toda esta gente. O por lo menos, quitarle publicidad cuando dicen este tipo de cosas. Cuando dicen cosas coherentes, pues me da igual. Como decía, a mí no me importan las personas, me importa la afirmación que ha hecho, y en este caso, es falsa. Y por si fuera poco, y aunque os parezca mentira, muchas veces estas personas tienen credibilidad absoluta, ¿eh? Haces un vídeo dando tu opinión sobre otro vídeo que has visto en el que dicen que la cámara de Sonic está mal. Pues te comes 300 comentarios idénticos sobre algo que es súper subjetivo, que evidentemente todos ellos vienen del mismo sitio. Haces un vídeo explicando por qué un RPG por turnos es un RPG por turnos, y explicando el porqué, igual que he hecho al inicio de este vídeo, y tres tipos comentan tu comentario con respuestas idénticas entre ellos y que nada tienen que ver con el comentario que has escrito. Y digo tres tipos porque en Twitter casi no tengo alcance. Que si llego a tenerlo, es que me intentan comer. Que a mí, personalmente, es que me da igual. Si no, no haría este tipo de vídeo, ni contestaría los mensajes de esa manera, ni nada. Pero yo solo os explico cómo está la situación ahora mismo. ¿Y vosotros qué pensáis de este tema? ¿Vosotros pensáis que los juegos principales de la saga Final Fantasy no son RPGs por turnos por el mero hecho de que el personaje enemigo pueda quitaros vuestro turno cuando llega el suyo? Es que es ridículo, porque hasta para decir que no es un RPG por turnos, te toca usar el término RPG por turnos unas cuantas veces o hacer referencia a él. Y otra cosa más. En caso de no ser un RPG por turnos, ¿entonces qué es lo que es? Porque eso nadie lo dice. Y nada más por aquí. Simplemente quería hablaros de la situación que se vive hoy en día en redes sociales, sobre todo enfocado desde el lado de los videojuegos. Quería expresar mi opinión al respecto, explicaros por qué esta afirmación es claramente incorrecta. Y que por supuesto vosotros me expliquéis en comentarios vuestras opiniones al respecto. Y me despido aquí. Muchas gracias por ver mis vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias por ver el video!